¿Qué pasa, metaleros? Mi nombre es TheCachaValentine y soy el enseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos al 32º programa de GiroNewsMetal. Bien, empezamos por Noruega con el grupo de progressive death metal Kampas Flag, su single Safe Destruction. Desde Andorra, el grupo de progressive death metal Persephone con su álbum Asma. Y ahora vamos a ir para el Black Death Metal Mid-In, control room, la Height Pit Lick second is heaven. Desde Bélgica, el grupo de melodía de guitarra metal Pelo de Se, con su a P, Fidelis y Se. Desde Bélgica, el grupo de melodía industrial de Black Metal Set Empire, con su singel Antilize Y de Bélgica, el grupo de folk metal metalcore Sicilian, con su álbum Sapping the Soul. En cuanto al metal español, empezamos por Ucrania, con el dibujo de Symphonic Oriental por Resin Metal y Cinea, con su álbum The Sign of Faith, y su cantante Olga Bostanova. Desde los Países Bajos, el grupo de melodía death metal Downcast Collision, con su álbum Rise Up, con su cantante Monica Janssen. Desde Francia, el grupo de death metal, jugaría con su álbum Ubiquiti, y su cantante Catarina Cabrillo Salcino. Desde Bélgica, el grupo de melodía heavy metal Cribson Sun, con su álbum de Spirit of Ink and the Ball, con su cantante Simi Sepala. Desde la rusa, el grupo de heavy metal Bagheera, con su álbum Serami, su cantante Ala Volkakova. Nuevo grupo de heavy metal, nuevo mundo, con su álbum de la ciudad, con su álbum de la ciudad, con su álbum de las vidas, con su álbum de la ciudad, con su álbum de la ciudad. el Scenario 2nd, con su álbum A New Dawn, en su sustante Mielce Van Best. De La Russia, el grupo de luch post-metal Lil Stone, con su álbum Blood Alley, con su ganante Sanat. De La Ucrania, el grupo de melodic post-power metal, Trajstovskysmin, con su álbum Vira Speed Love, su cantante Lada. De La Russia, el grupo de melodic post-powering, con su álbum Vira Speed Love, su álbum Vira Speed Love, su cantante Lada. De Lae Darling, su cantante Ambra. Y como monos especiales de Los Países Bajos, el grupo de folk liquid metal, Uncorion, con su álbum Our Pagan Hext Revenge. Música 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 Música